Hoy vamos a ver el arpegiador, aquí tengo yo una serie de acordes, vamos a ver a qué suena. Ahora me voy aquí a los efectos MIDI, tomo el arpegiador, lo pongo aquí enfrente, siempre se pone a la izquierda del instrumento, en este caso lo tengo acá, ahorita lo voy a poner en un dieciséisavo y vamos a ver qué suena. Entonces lo que está haciendo es que se toma un acorde que normalmente se toca de manera simultánea y ahora se tocan las notas por separado. Puede ser cualquier serie de notas, no tiene que ser una triada, puede ser cualquier grupo de notas que quieran. Lo volvemos a prender y aquí con el botón de Hotswap lo presionamos y escuchamos los diferentes presets. Aquí lo bajo, le voy a dar return y va a ir poniendo cada preset distinto. Me regreso al default. Aquí podemos ver los diferentes estilos que trae el arpegiador, hacia arriba, hacia abajo, arriba abajo, etc. Ahí pueden ir viendo cómo son y van probando a qué suena cada uno. Esto de offset significa que si yo toco una triada, un do mi sol, un acorde de do mayor, va a comenzar en el do. Voy a apagarlo. Si yo toco la misma triada, pero el offset lo pongo en uno, en vez de comenzar en el do, va a comenzar en el mi. Si yo pongo dos, va a comenzar en el sol, entonces aquí está en cero. Uno para que comience en el mi. Dos para que comience en el sol. Aquí el groove es para ver si toca normal o con swing, con shuffle. Si yo quiero modificar la cantidad de grooves, me voy aquí al groove pool y aquí en la cantidad global lo puedo modificar. Cuando presiono hold, si yo toco un acorde, lo empiezo a tocar, pero ahorita yo ya no tengo la mano sobre el teclado. Hasta que toque otro acorde, ahí ya cambió. Igual, yo ya no tengo la mano sobre el teclado. Ahora lo quito. Podemos sincronizarlo con una nota musical. Aquí tenemos los diferentes valores o libre en milisegundos. Incluso esto se puede automatizar. Aquí tengo un ejemplo. Si se fijan, cuando los valores son muy altos, le da una especie de sonido de chiptune, chipmunk, 8-bit. Pero bueno, regresamos aquí al original. Gate es para ver si toca las notas staccato o legato, o sea, si las toca cortas o largas. Cualquier valor arriba de 100% va a hacer que haya un overlap, que se entrelacen las notas. Aquí en repeats, si está en infinito, va a seguir sonando mientras estén presionadas las teclas. Si le pongo tres repeticiones, toca tres veces y se apaga. Si le pongo cinco, pues serán cinco. Lo regreso aquí a infinito. Aquí donde dice Retrigger, si lo pongo en Beat, en cada tiempo fuerte se va a reactivar el arpegio, el acorde. Incluso se ve ahí como se prende la luz amarilla. Aquí donde dice nota, se va a reactivar el acorde cada vez que introduzco una nota nueva. Lo voy a poner aquí otra vez, lo voy a sincronizar a 8. Estoy tocando un Do Mi Sol. Voy a poner un Si. Ahora un Re. Ahora un Fa. Cada vez que yo ponía una nota nueva, se regresaba al Do, a la primera nota. Lo voy a apagar. Ahora aquí en la sección de Transpose. Si yo pongo aquí un 1, y aquí la distancia está en 12 semitonos, es una octava. Si está en 0, es la misma nota. Si pongo aquí un 16, va a sonar así medio disco la cosa. Si pongo aquí un 2, y aquí un 3, le voy a bajar aquí octavo. Voy a tocar una nota, Do. Y está tocando Mi Bemol y Sol Bemol. Lo voy a apagar. Está haciendo esto. ¿Por qué? Porque aquí dice 3 semitonos de distancia. Entonces yo toco un Do, 3 para arriba, 1, 2, 3. 3 para arriba, 1, 2, 3. Como aquí dice Steps 2, si fuera Step 1, nomás tocaría el Do y el Mi Bemol. Pero como dice 2, se va al Sol Bemol. Si en Steps dijera 3, se iría de ahí 3 semitonos arriba. Entonces sería Do, Mi Bemol, Sol Bemol, La. Es un acorde séptima disminuido. Aquí le voy a poner 3. Lo prendo y yo solamente voy a presionar un Do. Si aquí pongo un 8, aquí pongo un 1, va a haber una ascendencia ahí cromática. Lo subo el 16avo. Si yo toco un acorde, un acorde de Do mayor, Do, Mi, Sol. Si le subo. Una sola nota. Si toco un Re bemol y un Mi bemol, dos notas nomás. Me recordó un poco a la música de Nancarro. Si no lo conocen, se lo recomiendo. Hizo mucha música para piano mecánico. Ahora esta tercera parte donde dice Velocity, lo voy a hacer con otro sonido porque este Sinter reacciona medio raro. No sé cómo está programado y reacciona un poco raro con las dinámicas. Tengo un piano. Esto lo que hace es que en un tiempo determinado llegue una dinámica. En este caso tengo aquí 2.04 segundos y llega una dinámica de 12. Toco un acorde y ahí se va a quedar. Lo voy para arriba. Voy a poner aquí unos 5 segundos. Lo voy a bajar casi hasta cero. Si le bajo a cero, se va a callar. Voy a poner un poco arriba. Si le pongo re-trigger, va aquí a activarse cada beat, cada tiempo fuerte. Si le pongo nota, se va a reactivar cada vez que introduzco una nota nueva. Ahorita voy a tocar un Do Mi Sol. Ahora voy a poner un Si. Ahora un Re. Etc. Y por último, ¿cómo le hago para capturar las notas que salen del arpegiador? Voy a poner aquí una pista nueva MIDI. Clic derecho. Insert MIDI Track. Y aquí tengo que poner en All Instruments. Escojo de dónde va a salir la información. En este caso, este que dice 1 Acordes. Aquí ya dice PostFX. Eso es lo que quiero. Porque si le pongo PreFX, lo único que va a hacer es que va a volver a grabar estas mismas notas idénticas. Y no, yo quiero que pase por el efecto, o sea, por el arpegiador. PostFX. Activo la pista. Le pongo Record. Ah, bueno, de hecho le voy a poner aquí el Punch Out. Para que se acabe aquí donde termina la barra. Que comience aquí. Grabo. Quito aquí el Loop. Si yo aquí hubiera puesto PreFX. PostFX. Miren. Aunque está sonando aquí el arpegiador, está tocando los acordes en bloque. Entonces, aunque se pone automáticamente en PostFX. Nomás les explico que así es como funciona la cosa. Pero bueno, este es el arpegiador de Ableton Live. Este es el arpegiador de Ableton Live. Este es el arpegiador de Ableton Live. Gracias.